...entra pues en el álgebra vectorial y toda esa cuestión que se maneja para llegar a las ecuaciones. O sea, simplemente planteo las ecuaciones, le digo, estos son los términos importantes, y el balance es de esta manera y así funciona, y cuáles son los ejemplos y qué características tienen, que a la final es lo que a ustedes les interesa. Fueron un curso de posgrado, evidentemente tendría que hacer todo el aparato matemático, que es bastante, pero bastante engorroso, puro vectores. Entonces vamos a ver, vamos a compartir pantalla como siempre, ¿no? Para poder trabajar bonito, hay videos también ahí. Entonces acá, compartir también sonido para que entonces lo puedan ver. Listo, ya estamos en pantalla, y acá ya lo tengo listo. Oh, sí. Y ahora sí lo ampliamos, y lo ampliamos más todavía. Ahí está, flujo geostrófico, ¿no es cierto? Acá también he incluido el jet stream, no lo pongo en el título porque si no va a ser demasiado largo, muy ampuloso. Entonces flujo geostrófico, pero hay dos temas ahí metidos. Lo mismo que en afloramiento también, el próximo tema incluye también lo que son corrientes ecuatoriales, para no hacer muy largo el título. Lo ideal sería, pues, lógicamente hacer cada uno en una clase separada, pero nos vamos tranquilamente a tener. Y este no es un curso, pues, para, digamos, no es un curso anual completo de oceanografía. Si fuera así, claro, lo haría, ¿no? De esa manera. Pero ya es para oceanografía, propiamente dicho, no tiene sentido. Ya, entonces, miren, vamos a ver primeramente la circulación atmosférica, que ya lo hemos hecho solamente como un pequeño recuento, ¿para qué? Para enlazar con lo que tenemos ahora. Ya sabemos esto de la desviación de Coriolis, pues, ¿no? Que los fluidos a gran escala, no a pequeña escala, a gran escala, cuando se desplazan, entonces, en el hemisferio norte se desvían hacia la derecha, y en el hemisferio sur se desvían hacia la izquierda, ¿no? Eso ya lo hemos visto, acá lo tenemos en grafiquito, simplemente para acordarnos. Acá está, ¿no? El resumen, ¿no? Y en el ecuador ya sabemos que no hay desviación de Coriolis, solamente es en el hemisferio norte. Cuanto más lejos del ecuador, más se nota. Entonces, desviación hacia la derecha, en el hemisferio norte, y hacia la izquierda, en el hemisferio sur. Entonces, como está en castellano el gráfico, no hay problema. Hay algunos que, lamentablemente, están en inglés, porque no hay, pues, gráficos en castellano, ¿no? En castellano está ahí en la Maluma y qué sé yo, pero no hay, pues, esta cuestión. Miren, entonces, acá tenemos el esquema general, digamos, pero es el modelo básico, ¿no? El modelo básico. Y acá podemos ver lo que ya también hemos estudiado antes, ¿no? Los vientos alicios del sureste, los del noreste acá, ¿no es cierto? Ahí está, trade winds, se llama en inglés trade winds. Trade también se traduce como negocio, ¿no? Entonces, por eso la World Trade Center, ¿no? Trade. Entonces, trade winds, acá está. Y los westerns, que son los vientos del oeste, su mismo noble indica, ¿no? Como una franja acá, ¿no? Y acá en el hemisferio sur también, los vientos del oeste. Estos vientos son muy fuertes en el hemisferio sur acá, ¿no? Todos los, como vamos a ver en la parte de oleaje, todo el oleaje está manejado por estos vientos acá, en el hemisferio sur. Y acá tenemos la celda de Hadley, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Que levantaba el fluido, vuelve a caer en las zonas de alta presión, regresa y otra vez y está en este plan, ¿no? En 3D, ¿no? Acá lo podemos ver, la celda Hadley, ¿no? Viéndolo en 3D. Este gráfico es muy bonito. Y ahí hay otra celda también en sentido opuesto, que es la de los westerns. Y acá hay un frente polar, ¿qué le llaman? Bien. Entonces, vamos a ver el jet stream. ¿Por qué? Porque este jet stream tiene que ver también con nosotros, cuando hay el niño, la niña, toda esta cuestión la vez pasada también hubo un problema por esto. Y tuve que explicarlo bien detalladito en uno de los boletines, ¿no? Entonces, el jet stream, con sus gráficos, con todo, porque imagínense, a un pata de agricultura, a ver, explícale el jet stream, ¿no? Entonces, tuve que ingeniármelas para poder explicarlo. No, entonces, básicamente, el jet stream son vientos de altura, o sea, más de 10 kilómetros, 10 kilómetros normalmente. Y, como ven ustedes, giran alrededor de la Tierra ondulando. Estos son los dos. Hay uno que es el de latitudes medias, y hay otro que es el subtropical. Igualdito es en el hemisferio sur, velocidades pueden llegar a 300 kilómetros por hora fácilmente, ¿no? En la calle, en invierno, pueden alcanzar 300 millas por hora, o sea, 3 por 16, sería 480 kilómetros por hora. O sea, es una velocidad tremenda, ¿no? A gran altura, ¿no? Entonces, estos vientos son también geostróficos, ¿no? Y circulan alrededor de la Tierra, y tienen que ver, como vamos a ver ahora con nosotros, en una parte muy, muy delicada. Entonces, acá lo tenemos ya en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, o sea, en la figura, ¿no? Acá lo he puesto en el norte, ¿por qué? Porque está en colorcito, bien bonito. Y acá ya lo vemos también en el hemisferio sur, ¿no? Observen cómo este azul, que sería el polar, ¿no? Latitudes medias, perdón. Y acá está el de la zona, digamos, de las latitudes medias, el subtropical, o perdón, el subtropical, ¿no? El subtropical es el rosadito, ¿no? El subtropical, que es el que tiene que ver con nosotros. Pues ahí, ¿no? Y estos giran, pues como ven ustedes, a enormes velocidades, pero en altura. Acá lo tienen, miren, acá tienen la circulación, la celda Harley, etcétera, etcétera, acá la celda de la otra celda, ¿no? Pero acá, ustedes pueden verlo, el subtropical, miren dónde está, acá. Y acá el de latitudes medias, en esta parte. Entonces estos dos son. Y giran, como ven ustedes, acá está, de oeste a este, ¿no? Ahí está bien claro. Y acá lo tenemos en 3D, ¿no? Si el, digamos, supongamos que el polo está a la izquierda, ¿no? Acá está el polo. Y acá está el viento frío, aire frío. Acá están los aires cálidos, ¿no? Acá están los westerns, ¿no? Acá. Y acá, pueden ver ustedes el shore, arriba, ¿no? A más o menos 12 kilómetros lo ponen acá. Pero es entre 9 y 12, ¿no? Ahí está. Es común. Y tiene enorme velocidad, ¿no? Frente polar y corriente chorro. Este es el frente polar. Le dicen frente polar, ¿por qué? Porque separa el aire polar frío del aire polar, o el aire subtropical, que es cálido, ¿no? O sea, separa. Por eso se llaman frente. Frente se llama, en meteorología le llaman, ¿no? Cuando hay una separación, ¿se acuerdan del frente ecuatorial? Igualito es en el aire. Frente polar. Frente polar. Quiere decir que está separando un aire caliente de aire frío, ¿no? Entonces, en ese caso, las isobras están muy juntas. Por eso le dicen el frente polar. Y es 3D, ¿no? En el caso de la atmósfera, se puede ver acá. ¿Se acuerdan ustedes del frente ecuatorial que está frente a Ecuador? Pues, ¿no? La vez pasada lo hemos visto, ¿no? Y este es, digamos, lo mismo, pero llevaba la atmósfera, ¿no? Y acá hay un frente polar. Este frente polar es que cuando se mueve y ingresa a la zona de Estados Unidos o Canadá, pucha, que es una tormenta de nieve terrible, ¿no? Y acá lo tienen, este sí es muy bonito, este gráfico es perfecto, ¿no? Este gráfico, digamos, es el que ustedes deben conocer perfectamente. Acá tienen, miren, el jet subtropical por acá, ¿no es cierto? Y el otro jet acá, los dos jets. Le dicen corriente de chorro en castellano, ¿no? Pero chorro para arriba, chorro para abajo, más fácil decir el jet, ¿no? Ya todos ya saben a qué se refieren. El jet acá, y observen, miren, cómo el aire caliente está en esta zona. Y más bien el otro está el aire frío, miren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando este chorro de acá, supongamos, baja más al sur, observen cómo empieza a invadir a Estados Unidos, esta parte del norte, ¿no? Empieza a invadir. Y acá es donde vienen las tremendas tormentas. A veces en Navidad, por ejemplo, cae sobre Nueva York, está sobre un frío, es dos mil lémones. Aparte de que es invierno, aparte de eso ya entra aire polar, ¿no? Ya que la cosa es terrible, ¿no? Por eso que, por ejemplo, en Canadá, los centros comerciales están en sótanos, ¿no? En subsuelos, no están en la superficie. Ni con aire acondicionado, por supuesto, porque el frío es terrible, ¿no? Cuando le digo frío, no es como acá en Lima, por si acaso. Acá en Lima experimentan, ¿cuánto? Catorce grados, quince grados, tan, uy, qué frío, ¿qué hace? Mire, yo cuando estudiaba allá, había días que habían veintitrés, veinticinco grados bajo cero, ¿no? Y más al norte, bajaba treinta, cuarenta grados bajo cero. O sea, ese sí es frío, ¿no? Y con la nieve hasta la rodilla, ¿no? Entonces, este, nosotros tenemos, somos privilegiados. O sea, ¿qué casa tiene aire acondicionado aquí en el Perú? Díganme. Ninguna. No necesitan, pues. A menos que sea una oficina donde haya, digamos, una sala de cómputo, una cosa así, que, bueno, por la humedad, ¿no? Pero nada más, ¿no? Pero no es porque el aire sea frío o caliente, no, absolutamente no. Temperatura caliente, aquel lima, treinta y un grados. Uy, yo hice un horno. Vayan a, por ejemplo, a la zona de Louisiana, Texas, ahí hay días que sube a cuarenta, cuarenta y un grados. Y en Arizona sube a cuarenta y dos, cuarenta y tres. Yo estaba a cuarenta y tres grados en algún momento. Ciento cinco grados Fahrenheit. Ese sí es calor. Es como si ustedes adhieran el horno y metan la cabeza, ¿no? Es horroroso. Entonces, está claro que los frentes separan los aires fríos, el aire frío y también el aire caliente, ¿no? Acá lo tienen el Jet Stream. Miren, doscientos cincuenta millas por hora o más, o sea, como cuatrocientos kilómetros por hora, ¿no? Y miren la trayectoria que tienen. Por eso que cuando viajan en avión en los jets, suben y se acercan a esta zona y tranquilamente llegan más rápido de Nueva York a Londres que de Londres a Nueva York. Es porque son impulsados por este Jet Stream. Antes ni sabían que existía, ¿no? Antes de la época de la aviación ni sabían que existía, ¿no? Pero después lo descubrieron, ¿no? En el Jet Stream, ahí está, ¿no? Bien clarito. Acá lo ven en una foto satelital, miren. A veces se le puede ver, porque a veces si no hay nube no lo pueden ver, ¿no? Pero acá, miren, observen la franja. Clarito, ¿no? En el Jet Stream. Está a una altura de entre diez a doce kilómetros de altura, ¿no? O sea, más alto que el Everest, ¿no? El Everest tiene nueve mil metros, casi nueve mil metros. Está más alto que el Everest esto. Acá lo tienen cuando hay el niño y la niña. Cuando hay el niño se mete acá, varía y altera toditito lo que está por acá. El polar también está por acá. El subtropical hace lo mismo. Y es un zafarrancho. Acá dice dry, o sea, es seco. Acá es caliente. Es decir, es un caos total. Por eso es que los gringos mucho estudian el Jet Stream. Hay gente, meteorólogos, conocidos amigos, que se dedicaban solamente a estudiar esto. El Jet Stream. ¿Por qué? Porque a ellos les afecta el clima tremendamente. A nosotros no. Solamente caso el niño. Y muy caso, muy particular y muy cortito. Como vamos a ver. Acá lo tienen el Jet Stream en Sudamérica. Este es uno de los pocos gráficos. Miren. ¿Lo ven en morado? Ve. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se inicia el niño, este Jet Stream se va más al norte. Y bloquea a la lluvia que viene, digamos así, de esta zona de acá, de Bolivia. La bloquea y no deja que pase. Y entonces se genera una sequía en esta zona del sur. Acá, Pomoquegua, Tacna, esta zona de acá. Hay sequías. Pero no es todo el niño. Por ejemplo, en el último que hubo fue al comienzo. Yo lo puse en el boletín. Y después me escribieron al siguiente mes. Oiga, me dice, ¿cómo sabía que iba a haber sequía? No, el Jet Stream estaba ahí. Pues no sé. Ya lo vi que estaba bloqueando. Está bloqueándole. No va a pasar. Y dicho y hecho fue una sequía. Pero solamente al comienzo. Nada más. Después se normalizó. Entonces solamente en casos extremos nada más este Jet Stream es importante para nosotros. En otros casos no es parte del estudio. Simplemente que hay que saber que está por ahí. Punto. Pero no es para hacer un drama, ni mucho menos. Fíjense lo complicada que es la circulación atmosférica. La dinámica en la atmósfera es mucho más compleja que en el caso del mar. Definitivamente. Entonces, este... Por eso, la facultad donde estudiaba, el edificio, creo que les mostré la foto, era 11 pisos. La mitad de los pisos eran para oceanografía y la otra mitad era para meteorología. Los meteorólogos. En el mismo edificio estamos. Y yo llevaba cursos también con los meteorólogos. No sé. Fíjense amigos de muchos de ellos también. Me entiendo profesionales. No, no hay nada que ver. Pero su línea de interés de ellos era otra. Pues, no. Es decir, trabajan en otra cosa. Predicción climática, cosas de ese tipo. Yo no trabajo en cuestiones del mar. Es cada uno de los suyos, como les mencioné en algún momento. Bien. Vamos a ver entonces. Antes que nada. ¿Tienen alguna pregunta sobre el Jet Stream? Entonces, en concreto, que son vientos en chorro. En chorro, porque es un chorro, en realidad. Como lo pueden ver ahí. A gran altura, 10 a 12 kilómetros. Altísimas velocidades. Puede ser 300, 400 kilómetros por hora. Y alteran el clima. ¿Por qué? Porque separan masas de aire frío y además de aire cálido. ¿No? Como han visto ustedes acá en este esquema. Aquí, ¿no? Se paran y, por lo tanto, y como ondula. Porque esto no está fijo, sino que está ondulando como una culebra que sube, baja, se tuerce. Entonces, ahí es donde, como vamos a ver, se generan zonas de baja presión. Cuando hace este tipo de curvas, acá ven. Se genera, o de alta, perdón, acá. Y, en este caso, acá, una zona de baja presión. Cuando es una zona de baja presión, una tormenta terrible. Entonces, por eso es que la estudian tanto. Pero nosotros, con saber que separan las masas de aire y que tiene alta velocidad. Y que, en el caso del niño, puede bloquear, digamos así, en el sur, sobre todo. Porque no es en todo. En el sur, nada más, bloquea parcialmente, digamos, las lluvias. Entonces, puede ocasionar, y de hecho, ocasiona algunas sequías cortas. No, porque tampoco es una sequía dramática, ni mucho menos. Entonces, ahora vamos a ver. Sí, dime. No, consulta. ¿Eso tiene una temporada definida o puede variar? No, durante todo el año están ahí. Sino que en invierno son más fuertes, más intensos, digamos así. Pero están ahí siempre. Siempre. O sea, no es que desapareció una temporada. No, 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 no. Están ahí siempre. Pero están oscilando. ¿Qué quiere decir? Que este, por ejemplo, acá está. El día, Tuesday, tengo. O sea, martes 10, noviembre de 2015. Quiere decir que es para ese día. Si tú tomas al siguiente día, al siguiente día, esto ya se movió. ¿De acuerdo? Entonces, esto es dinámico. Está con constantes movimientos. No, no es estacionario. No es que le tomes una foto ahora y mañana va a ser igualito. No, no, no. Nada que ver. Por eso es bien, 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 bien complejo esto. Cuando dice 200 milibares, quiere decir que está hablando de 10 mil metros de altura. Milibares o hectopascales ahora. Isotaxómetro por segundo quiere decir que acá está. Cuanto más juntos están, es mayor velocidad. Son gráficos que usan los meteorólogos. Ahora, vamos a ver el famoso flujo geostrófico. Y ahí sí preste mucha atención porque esto se aplica, como le repito, a la corriente peruana y se aplica bien. O sea, no es que casi, casi. No, no. Sí se aplica y se aplica bien. ¿Ya? ¿Listos? Y ahí está el flujo geostrófico. Si ponemos las ecuaciones de movimiento, resulta que para el flujo geostrófico, como hemos visto, los términos importantes, ¿cuáles son? Coriolis y la corriente peruana. Nada más que estos dos. Ahí está el geostrófico. En este caso, el flujo, el término de inercia es cero y el término de fricción también es cero. Entonces, esta es la ecuación. Entonces, acá, ¿no? Como ven ustedes, es a dos variables, ¿no? En X, ahí está, y en Y. Son dos variables. Y las variables están cruzadas porque U se refiere a la componente X. Miren, la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad es V, V, W. U se refiere a la X y V a la eje Y. La V no se usa en meteorología, pero lo he puesto ahí para que entonces vean ustedes cómo es la nomenclatura, ¿no? U y V. Miren, acá, V, que es del eje Y, aparece con X acá. Y U, que es con el eje X, aparece con Y. Entonces, es una ecuación diferencial, ¿no? De primer orden, pero está con las variables cruzadas. Están cruzadas las dos variables. Y F, ya sabemos que es dos omega seno de teta, ¿no? Que hemos visto anteriormente, la vorticidad acá de la Tierra. Y teta es la latitud, ¿no? Seno de teta. Entonces, estas ecuaciones se resuelven matemáticamente y salen con vectores. Y lo que hay que recordar acá es que, esto lo hemos visto anteriormente, si tenemos el eje X e Y, X se refiere hacia el este y se refiere hacia el norte. En todo sitio, o sea, cuando hablan de X e Y, acá está bien claro. Eje X, componente zonal, así le llaman. Todos los movimientos que son en la dirección a las paralelas, al eje X, le llaman zonales. Y todos los movimientos que se refieren a la componente meridional, se refieren al eje Y. Entonces, los meteorólogos y los oceanógrafos hablan de componentes zonales y componentes meridionales. ¿Está clara la terminología, chicos? Chicos, ¿están atentos? Sí. ¿Está clara la nomenclatura? Entonces, componente zonal se refiere al eje X que tenemos en la figura y componente meridional es el eje Y. ¿De acuerdo? Ese es el gran problema de los boletines, por ejemplo, que emiten el ENFEN específicamente. Por todo lo hablan, la componente zonal, la componente meridional, la divergencia, la zona de convergencia, el punto no sé qué, la isotrópica. Oye, lo lees un pata que no es de la especialidad y es decir, sencillamente deja de leerlo, porque no lo va a entender. Ahora ustedes, como ya lo entienden, que con zonal se refiere a esto, a los movimientos en el eje X. Y meridionales se refieren a lo del eje Y. Entonces, el eje X también puede ser negativo, ¿no? En el sentido de que si sale un valor negativo, quiere decir que la corriente o lo que sea es en la dirección opuesta. Y si acá la meridional sale con negativo, quiere decir que es hacia el sur, ¿no? ¿Se encuentran? Porque esa es la forma como se establece esto. ¿Está clara la convención, chicos? ¿Se entendió lo que es una componente zonal y una componente meridional? Mire, yo les voy a preguntar en el examen de frente, ¿ah? Dime qué es una componente meridional. No lo saben y ya saben, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces si resolvemos esa ecuación, sale esto. La velocidad geostrófica, 1 entre la densidad por F, ahí está, densidad por F, delta P, delta N, la gradiente presión. O sea, y ahora lo vamos a ver en gráfico, ¿a qué se refiere esto de acá? Esto se usa en oceanografía y también en meteorología. En meteorología es más directo, ¿no? Porque la densidad es más fácil de trabajar. Y las isobras son muy fáciles de ver en meteorología, ¿no? Entonces, esta ecuación la usa mucho en meteorología. Y en oceanografía también se usa, pero de otra manera más sutil. Entonces, acá viene la convención, miren, ve. Cuando tenemos un flujo geostrófico, hemisferio sur, lo he puesto porque es caso de nosotros, las altas presiones están a la izquierda del movimiento, se dan cuenta, viéndolo desde atrás, ¿no? Se dan cuenta, niñito, ¿no? Estoy de espaldas al viento, miren, ve. Altas presiones a la izquierda, bajas presiones a la derecha. Está clara la convención y ahora vamos a ver por qué es eso. Ya, vamos a ver por qué. Aquí tenemos el gráfico. Miren, presten mucha atención porque es un poquito fastidioso. Acá yo tengo dos isobras, ¿no es cierto? 808 milibares o hectopascales y 800 hectopascales. Un ejemplo. Miren, el flujo normalmente va de alta a baja presión en forma perpendicular, ¿no es cierto? Ustedes lo hemos visto de acá, de alta a baja. Pero, ¿qué sucede? Sí, es en el hemisferio norte. A medida que el fluido va avanzando, ¿quién va a intervenir ahora? ¿Quién interviene, chicos? Coriolis, sí o no, está C, Coriolis. Entonces, se va moviendo, pero se va desviando. Miren, Coriolis, ¿cómo lo va jalando? O sea, la gradiente de presión sigue en la misma división, pero Coriolis lo va jalando. Por lo tanto, esta flecha de acá es la resultante. Y miren, miren lo que se va a hacer. ¿Qué cosa es lo que van viendo ustedes? ¿Qué le va sucediendo a la corriente? Va cambiando. ¿Qué va? ¿Quieres escuchar voces? Va cambiando. Va cambiando, se va desviando, ¿sí o no? Hacia la derecha, porque estamos en el hemisferio norte. Repito. Alta a baja sigue en la misma dirección, pero Coriolis va jalando, entonces esto se va desviando. Va a llegar un momento, un momento en que la fuerza de Coriolis se va a balancear justo con la gradiente de presión. ¿Se acuerdan? Están en la misma línea, a ver, y se balancean, son del mismo valor. Igual que la ecuación. Miren acá. Ahí está la ecuación. ¿Qué me dice? Que Coriolis y la gradiente de presión se balancean. Ok. Entonces, aquí lo tenemos. Coriolis y la gradiente de presión están balanceándose. Y la corriente ahora es paralela a las isóbaras. ¿Se acuerdan? Paralela a las isóbaras. Entonces, solo en este momento, acá, decimos que el flujo es geostrófico. ¿Está claro ese detalle, chicos? ¿La vieron? O sea, solo en ese momento, cuando ya está el balance entre la gradiente de presión y la fuerza de Coriolis, y además, el flujo, o en este caso el viento, es paralelo a las isóbaras, decimos que se ha establecido flujo geostrófico. Acá. No en estos puntos, porque acá todavía no hay balance. El balance está acá. Entonces, este es el primer gráfico. Porque yo he puesto varios para poder entender bien, bien esto. ¿Ya? ¿Está claro? Y acá está él, ¿no? Mira, acá está el palabreo también. Dice que a las alturas, lo vienes, no se han afectado, no se han afectado, no se han afectado. El efecto de Coriolis va cambiando la dirección del flujo del aire, hasta convertirlo en un movimiento paralelo a las isóbaras. En esta posición, tanto la fuerza de la gradiente de presión como la de Coriolis, son opuestas y completamente equilibradas. Ajá. Viento geostrófico. En este caso es un meteorólogo el que está haciendo el viento. En el mar también es lo mismo. Como vamos a ver. Acá tenemos otro gráfico que es lo mismo. Es que está en inglés, pero da colores. High pressure, low pressure. Alta presión, baja presión. Hemisferio norte también, ¿no? Porque es gradiente de presión hacia acá. Hacia arriba, ¿no? Sur a norte. Mil veinte milibares, mil milibares. Entonces se mueve. O sea, se va moviendo y se va desviando. El rojo viene a ser la gradiente de presión en la misma, ¿no? O sea, acá. Pero Coriolis, acá está en moradito, está jalando, miren, ven. Llega a este punto y se va a alcear Coriolis con la gradiente de presión. Y el flujo de aire, paralelo a las isobas. Entonces es un gráfico ya más, este... Como les podría decir, más simpaticón, pues no está hecho a colores, en fin. Entonces se puede visualizar. Si fuera en el hemisferio sur, evidentemente el flujo sería al otro lado, ¿no? Es como si fuera una imagen de un espejo acá, ¿no? Ponen un espejo acá, entonces empiezan en el hemisferio sur acá y se desvía hacia acá. Entonces, en el hemisferio norte, la alta presión está a la derecha, al igual que Coriolis. En cambio, en el hemisferio sur, la alta presión está hacia la izquierda. Está claro ese detalle y ahora lo vamos a ver también con otro ejemplo. Acá lo tenemos ya más simpático, sobre un mapa. La misma vaina, ¿no? Alta presión, baja presión. Empieza el movimiento acá, pum, pum, pum. Coriolis empieza a jalar, a jalar, a jalar. Miren, bebé. Llega el momento que ya se balancean los dos. Acá entonces hay viento geográfico. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Es el mismo gráfico, sino que ya ha llevado a un mapa, ¿no? Más simpaticón, o sea, más aplicable. Relativo, si se quiera, ¿no? Float al off quiere decir flujo de altura, ¿no? Flujo de altura. Y acá lo tienen en una forma ya más directa. 912 milibar, 900, 904, 900 milibar. Entonces, son varias formas. Yo he buscado varios gráficos. ¿Para qué? Para que no vayan a pensar que es uno solo. No, no, no. Desde el más sencillo al más complicado. Este no es más complicado, sino que está ya más elaborado, digamos así. Porque ya están poniendo un mapa. ¿Se entiende, chicos? ¿Y cómo pueden ver ustedes? Sí, dime. Dime. No, no, sí se entendía en género. Ya. Entonces, si tú te pones atrás del viento, te das cuenta, pues, que la alta presión está a la derecha. ¿Por qué? Porque estás en el hemisferio norte. Vamos a ver otro más acá. Acá esto ya es el colmo. Este es el resumen prácticamente. Presión alta, presión baja. Hemisferio norte. Gradiente de presión para acá. Coriolis para la derecha. Viento geotrófico hacia abajo. Listo. Y estas son las que sí sobran. Presión alta, presión baja. Entonces, este vendría a ser el gráfico resumen, digamos así. Si fuera el hemisferio sur, esta flecha iría en sentido opuesto. Vamos a ver ahora. Acá ya lo tenemos ya en una forma mucho más elaborada y para el hemisferio sur. Y acá sí quiero que ustedes presten mucha atención porque este gráfico, si ustedes logran entender este gráfico a plenitud, quiere decir que ya entendieron el flujo geotrófico. ¿Me hago entender, chiquitos? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, miren, este es el anticiclón del Pacífico Sur. Este, ¿de qué dato es? 21 al 25 de septiembre del 2021. O sea, quiere decir que es desde el mes pasado, nada más, ¿no? Es un gráfico que encontré ahí de Limar. Me gustó porque tiene bien nítidos las isóbaras aquí, ¿no? Entonces, el flujo acá, ustedes se dan cuenta que está girando de esta manera para entrar a correr el anticiclón. Gira, ya saben que gira de sur a norte acá, ¿no? El sureste de la costa peruana, así, hacia arriba, ¿no? ¿Hasta ahí va bien, chicos? Ya. Miren las isóbaras. Esta de 1020 y esta de 1015, ¿la ven? Entonces, quiere decir que, en este caso, la gran interpresión va de la de 1020 a la de 1015. Coriolis, evidentemente, va en la dirección opuesta, hacia la izquierda. Entonces, el flujo es en esta dirección. Como ya sabemos, el anticiclón gira de esta manera. Entonces, queremos ver, lógicamente, en este caso, la alta presión, que vendría a ser este centro del anticiclón, está hacia la izquierda del movimiento. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Gira en esta dirección, y la alta presión está hacia la izquierda. Entonces, en conclusión, flujo geostrófico, balance entre la diente de presión y Coriolis. ¿Dónde está la zona de alta presión? En el hemisferio norte, está a la derecha, viendo desde atrás, ¿no es cierto? Y en el hemisferio sur, está hacia la izquierda. O sea, la misma donde está Coriolis. O sea, Coriolis y la alta presión están en el mismo lado. Para que se acuerden. Repito, Coriolis y la alta presión están al mismo lado, en un flujo geostrófico. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Ya. Acá también, observen, hay otro anticiclón, ¿no? Miren este. Ve. Pero este es solamente para esos días, nada más. Ve. Y acá ustedes pueden ver, miran esta tremenda gradiente. Miren acá. En los westerns. ¿Lo ven? 1015, 1010, 1005, 100995. Miren esto. Entonces, en este caso, como el flujo está hacia la izquierda, quiere decir que el flujo es de oeste a este. Acá está. Estos vientos acá, y estas tormentas, acá hay una zona de alta presión, y cuando se presentan zonas de baja, genera unas tremendas tormentas, y esas tormentas, como vamos a ver, son las que generan las olas que llegan a la costa. Entonces, estos westerns, acá pueden ver que la gradiente es tremendamente grande. O sea, son flujos mucho más rápidos y mucho más veloces. O sea, son mucho más rápidos y con gradiente presiones muy intensas. ¿No? Los westerns, acá. Esta zona de acá. Clarísimo. ¿Está bien? En cambio, por acá, miren, que esto está más flojo. Acá no hay nada específico. No es que esté cerca al ecuador, no se puede decir que es geostrófico esto. Pero acá sí. Cuanto más al sur, más marcado está. Acá, miren, esta gradiente en esta zona. Miren, miren, miren. Acá. ¿Lo ven? Pegaditos están, ¿no? Las isóbaras están pegaditas. En conclusión, cuanto más pegadas están las isóbaras, la velocidad geostrófica es mayor. ¿Está claro también ese detalle, chicos? Entonces, en la zona de Nueva Zelandia, por ejemplo, acá, lo ven ustedes, está un poco más separada. ¿Sí? ¿Sóbaras la ven? La de 1010, ¿la ven? Y la de 995, acá. Ven. Está más separada. Pero acá se juntan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en esta zona que estoy señalando, la velocidad geostrófica será mayor. ¿Está claro, chicos? ¿La vieron? Bueno, donde están más juntas las isóbaras, la velocidad es mayor. Quiere decir que la velocidad es mayor acá que acá. ¿Por qué? Porque están más juntas. Entonces, visualmente, yo al toque me doy cuenta. Los vientos acá, acá están más débiles, acá están más intensos. Están girando en esta dirección. Hay zonas de alta, sí, ahí está. Hay zonas de baja, no. Tormentas no hay todavía. Pero esto se analiza de esa manera. O sea, ya, como se dice, por la práctica, ¿no? Uno ya puede analizar fácil, ¿no? Yo visualizo como acá las asisoras, las ondas Kelvin, también ustedes han visto cómo las manejo, ¿no? Como si estaría una cosa tan familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajo con eso. Es mi especialidad, pues. Me ponen un jurel y una caba y al final no sé cuál es cuál, pues no, porque no es lo mío, pues no. Tampoco me interesa, pues no. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Y acá tenemos cómo calcularlo, miren. 1 entre Rho F por F, sobre F, delta P entra delta N. Entonces, acá hay un cálculo, pero acá se puede ver mejor, miren. En este caso, acá. ¿Qué cosa viene a ser Dp de N? Este término de acá, miren. Este término de acá. Porque el Rho y el F es conocido. El F yo lo puedo calcular con 2 omega seno teta. Veo la latitud y hasta la, y acá tengo la densidad también, que es conocida. Pero el Dp de N, ¿qué es? El Dp de N, por ejemplo, para esta zona, sería cómo cambia la presión en la dirección perpendicular al movimiento. Quiere decir que sería 1010 menos 995, dividido entre cuánto? Entre la distancia que hay de acá a acá, perpendicularmente. Y acá también. Y acá se pueden dar claramente cuenta, de que si están más separadas, la distancia es más grande. Por lo tanto, la velocidad es menor. ¿Está claro ese detalle, chicos? ¿Qué cosa es el delta P entre delta N? Miren, es la diferencia, teniendo cuidado con las unidades, entre la presión mayor y la presión menor, y la distancia que los separa. Pero no cualquier distancia, sino la distancia perpendicular. Porque 1010 y 1005 alguien puede decir, no, es así. No, 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 no. Es perpendicular al movimiento. Quiere decir que sería esta. Y acá sería esta de acá. ¿Se encuentran? Y acá sería esta de acá. O sea, siempre la perpendicular. Acá también, esta de acá. En el anticiclón, ¿cuál sería? Sería esta distancia de acá. O podría ser dentro también, alguna distancia de acá a acá. Siempre la distancia normal le llaman a eso. Por eso es que usan la letra N. Si ustedes se dan cuenta, N. N viene de la normal. ¿De acuerdo? La variación normal de la presión. Entonces, acá está, pues, fácil. Igualito, acá lo hacen con ejemplo, calculando en esta zona. Calculan delta P, la variación de presión. Delta N, la distancia, 600 kilómetros. Con 32 hectopascales de diferencia. Y la latitud 54 grados. Ahí está, pues, phi F es 2 omega seno de teta. Que sale este valor. Y la velocidad será 1 sobre rho. La decía 1.2 gramos centímetro, kilogramos en metro cúbico. Por F. Ahí está, rho por F. Entonces, 1.18. Por 32 hectopascales en 3.9 metros. Resolviendo y de acuerdo a las unidades, ¿no? O el T pascal, infelizmente, 38 metros por segundo. O sea, es bien fácil para calcular. No tiene nada de especial. Es bien fácil. Lo que hay que tener cuidado, como le digo, las unidades. Acá están trabajando con sistema absoluto. En el momento que dicen pascal, está trabajando con el sistema absoluto. O sea, es el sistema internacional. Con los gringos es más complicado porque todas las patas trabajan con millas, ¿no? Y en el mar trabajan con millas náuticas. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Normalmente, en el mar trabajan con millas náuticas. Acá lo han hecho en kilómetros. Bueno, porque es para la universidad, ¿no? La universidad de Oldenburg. Parece que es una universidad alemana. Entonces, lo han hecho con un sistema métrico. Pero nosotros usamos sistemas náuticos. Entonces, hay que tener cuidado con las unidades. Y acá viene lo bueno. Para el caso del mar. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Miren, presten mucha atención. Si yo calculo la velocidad, pero en función de qué? De la inclinación del nivel del mar. Miren, o sea, ¿qué sucede? El nivel del mar es horizontal. Pero el mar, ustedes saben que se levanta o también se hunde. De acuerdo a la dinámica que tengan. Y eso lo han visto en los boletines. Que trabajan con las alturas del nivel del mar. Entonces, ¿qué sucede? Que, en este caso, si tenemos el mismo detalle, ¿dónde estaría la zona de alta presión? Evidentemente, pues, en el hemisferio norte. Puede para el hemisferio norte. Lo encontrará en internet. Entonces, acá está la zona de alta. Vendrá donde el agua está más elevada. Sí, ¿no? Un nivel obvio, ¿no? Y, entonces, la gradiente de presión será de la zona más elevada a la menos elevada. Ahí está, pressure gradient, gradiente de presión, el rojo. Acá estaría Coriolis. Al otro lado tiene que ser porque es opuesta. Y está a la derecha el movimiento. Y el flujo está en esta dirección. Bien. O sea, es lo mismo de meteorología. Pero en lugar de hablar de alta presión y baja presión en la atmósfera, hablan de altura sobre el nivel del mar. Y esa altura es bien pequeña. Entonces, matemáticamente, que es lo que hacen en posgrado, es demostrar que la velocidad tiene esta fórmula. Menos g, la gravedad, tangente y beta, que viene a ser este ángulo de inclinación acá, el ángulo de inclinación, sobre f, Coriolis. Este es el valor de c. ¿No? Entonces, como es tan complicada la cosa, ellos lo hacen un ejemplo, por eso le he puesto esto, porque es bien, bien, bien interesante. Miren. Supongamos que tenemos un kilómetro, para este gráfico, un kilómetro de longitud acá, y dos milímetros. Miren, en un kilómetro, dos milímetros. ¿Se dan cuenta lo pequeño que es? Chicos. Chicos. ¿Se dan cuenta? Es bien pequeño. En ese caso, si aplica la fórmula para una latitud media, sale 0.2 metros por segundo. O sea, 20 centímetros por segundo. Pero, si tenemos acá un kilómetro, y en lugar de dos milímetros tenemos un centímetro, un centímetro, y calculamos, la velocidad saldría un metro por segundo. ¿Qué les parece? Y ahí está el ángulo beta. Este es el ángulo beta, pues, no, que lo he tenido que agregar, porque ni siquiera habían agregado el ángulo. Entonces, acá está el ángulo beta, viene a ser este, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir en el mar? Que cuanto más inclinada sea la superficie del mar, la velocidad de corriente es mayor. ¿Qué les parece? Y es obvio, porque en este caso, la alta, pues, está más alta. Sí, está más alta. Quiere decir que acá, la gradiente de presión va a ser mayor. Y por eso es que la velocidad sale mayor. Pero acá lo interpretaría no como la presión atmosférica, sino como qué. Como el nivel del mar. ¿Cómo la vieron, chicos? ¿Está claro? Te vieron, le voy a decir, oiga, dígame la fórmula, o derímeme la fórmula. Pero yo les puedo decir eso, ¿no? ¿Cómo es la velocidad geostrófica en el mar? ¿De qué depende? La velocidad en la superficie dependerá de la inclinación de la superficie del mar. ¿Inclinación respecto a qué? Respecto a la horizontal, ¿no? Por lo que le llaman la superficie de nivel, que hemos visto la vez pasada. Y este es un ejemplo, este es un gráfico que se pasó. No sé, pucha, el que lo ha hecho es un genio, porque ilustra claramente lo que se quiere decir. Sin necesidad de hacer toda la matemática. Esto por si acaso le he agregado yo, ¿no? En la figura original no figuraba esto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí la entienden, chicos, cómo es? Entonces, repito, en la atmósfera es con las isómaras. En el mar es con el nivel del mar, el nivel de la superficie del mar para la corriente superficial, evidentemente. Y acá viene lo bueno. Miren, presten mucha atención. Acá ya me he centrado solamente en el hemisferio sur y ya no me meto con el hemisferio norte porque esto es lo que me interesa a mí. ¿Qué sucede en el mar? Ustedes saben que la densidad no es constante, sino que varía con la profundidad, ¿sí o no? Entonces, ahí está ρ. Quiere decir que la velocidad a diferentes profundidades es g entre ρ por f derivada de ρ con respecto a z, o la variación de densidad con respecto a la profundidad. Y acá aparece una tangente gamma menos tangente beta a la gran flauta. Donde tangente beta es la inclinación de la superficie del mar y tangente de gamma, gamma acá está, es claramente la inclinación de la isoterma o de la densidad a cualquier lado. Y también esa fórmula se deriva matemáticamente que el hemisferio norte que el hemisferio norte que el hemisferio norte que el hemisferio norte que es una galletaza. Todo eso yo lo tengo, por si acaso. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren, supongamos que este es el mar peruano. Después lo vamos a hacer lógicamente. Entonces, en ese caso, si el mar está inclinado de esta manera, o sea, más alto a este lado, la corriente, desde el ángulo beta, la corriente va de sur a norte. ¿Está claro, chicos? En el caso de la densidad o temperatura es al revés. O sea, el ángulo gamma es negativo. Acá se dan cuenta que es hacia abajo y en ese caso también la corriente es hacia esa dirección. O sea, cuando ustedes vean que la inclinación de las isotermas o de las sigma T son de esta forma, automáticamente saben que el flujo es sur a norte. ¿Está claro? Pero eso es para el hemisferio sur. Estamos hablando del mar peruano nada más para no complicarnos. Pues si me meto al mar australiano que hay que girar el bloque, a su madre, no vamos a meter un problema. Entonces vamos a suponer que esto es el mar peruano nada más para no hacernos problemas. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces acá tenemos la inclinación del mar. Entonces acá viene lo bueno. Miren acá. Pinta. ¿Qué observan en la temperatura, chicos? ¿Es igual que la anterior? Miren los gráficos. ¿Qué observan en este gráfico? También para el hemisferio sur y el mar peruano también, ¿eh? ¿Qué de peculiar tiene este gráfico con este nuevo? ¿Qué de peculiar tiene este gráfico, chicos? ¿El ángulo? ¿Qué sucede con la isoterma? Observen acá. En esta de acá va en esta dirección, pero acá en esta parte ¿qué sucede? Es al contrario. O sea, por un lado la temperatura es así, pero por otro lado es así. Entonces es como un gancho. ¿Sí o no? Como un gancho. Entonces en ese caso y según la ecuación esa de ahí, resulta que la corriente es en la dirección contraria. Miren, ¿ah? O sea, cuando vean un isoterma de ese tipo en el caso de la costa peruana indica que el flujo va en la dirección opuesta. ¡Ojo! Y es consecuencia de esta ecuación matemáticamente. Entonces, la pregunta es oiga, profe, ¿y eso se encuentra en el mar peruano? Pues lo lógico sería oye, ¿para qué miércoles estamos haciendo esto? Si no, se aplica, ¿no? Pero sí se aplica y ahora lo vamos a ver. Antes que nada, ¿está claro qué cosa es ese ángulo beta y ese ángulo gamma? ¿La captaron? Inclinación y declinación. Claro, ¿en vez de la inclinación de qué? Siempre hay que hablar completo. Estamos en ingeniería. Es la inclinación de la superficie del mar. ¿Y qué cosa es el gamma? La inclinación de la densidad. De la densidad o temperatura porque normalmente graficamos la temperatura, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? La temperatura. Y es en el sentido opuesto. Y acá tenemos ¿qué? Que el de la superficie del mar es el mismo pero gamma cambia pues acá es en una dirección y acá es en otra. Entonces, eso hace de que esta corriente de acá se invierta. Pregunta, ¿se aplica en el mar peruano? Ajá, sí se aplica. Y miren, acá está. Entonces, acá tenemos. Miren esto. Esta es la sección de Chicama. He tomado esto porque está en el mar. Del 2016, un poquito atrasado pero para la clase perfectamente porque se puede visualizar justo lo que quiero ilustrarles. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá. ¿Qué observan con las isotermas acá? Acá y acá. ¿Qué observan cuando está pegada a la costa de Chicama? En las isotermas. En la desalineada no, lo que pasa es que el gráfico estaba también ahí pero en la desalineada no interesa. La temperatura, miren, ¿qué cosa está pasando acá? Observen. ¿Qué de peculiar observan en las isotermas? Hasta 500 metros está ahí. A ver, ¿quieren escuchar voces? Comenten, intervengan porque esto es esto es oceanografía de verdad, pues no, no, no es que el librito, que no, nada que ver, esto es lo que se trabaja en realidad. ¿Cómo la ven? ¿Qué de peculiar tiene el isoterma, chicos? ¿O las isotermas? ¿Qué de peculiar tienen en Chicama? ¿Que en la parte de arriba las isotermas son de mayor velocidad? ¿Tienen mayor velocidad de viento? No, no es velocidad, me refiero a la geometría que tienen, la forma. Están más pegadas. Claro, están más pegadas definitivamente, pero la forma que tienen, ¿cómo son? ¿Son horizontales? ¿Qué forma tienen? ¿O tienen forma de gancho? Sí, gancho. Miren, en la parte superficial todas van para arriba, ¿sí o no? ¿Está claro? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ahí, sí, disculpen, me salió un aviso, no se pudo compartir el audio, ahora sí me escuchan, ¿no? Ya. Miren, entonces, ¿qué sucede acá? Que en la parte de arriba, los 50 primeros metros, las isotermas todas son para arriba, ¿sí o no? Inclinadas, pero para arriba. Entonces, quiere decir que este es el afloramiento, por si acaso, este es el afloramiento costero, todo hacia arriba, este es el afloramiento acá. ¿Qué sucede? Que según lo que hemos dicho, ¿no? Viendo el gráfico anterior, entonces el flujo será de sur a norte, ¿sí o no? Acá, en esta parte superficial. Pero, a medida que vamos bajando, así, ya más abajo de los 50, o seren a partir de acá ya se empieza a curvar, miren, ¿lo ven el gancho acá? Chicos, en la de 15, ¿lo pueden ver? Mírenme, ¿ven el gancho que hace? Se inclina para acá y después hace un gancho acá, y sigue el gancho por acá, y sigue el gancho por acá, y sigue acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en esta parte de la izquierda, la inclinación y la corriente es en esta dirección, o sea, de sur a norte, pero, pegado al zócalo continental, ¿cómo es? Es en la dirección de norte a sur. ¿Sí o no? Entonces, quiere decir que en esta zona del gancho de acá, en esta zona que está pegada, en esta zona acá, pegada a la plataforma, y más arriba también acá, la de 18 también por acá, la de 17, 15, acá en esta zona, cerca a la costa, está pegada, y esa es la corriente, o la subcorriente peruano-chilena. ¿Está claro, chicos? Entonces, la subcorriente peruano-chilena, acá se puede observar en el gancho este de acá. Y esa es la que alimenta los afloramientos y todo, por ser caso. Entonces, esta subcorriente peruano-chilena, miren, hasta abajo, se va hasta 400 metros, tranquilamente. ¿Está bien? Si hacemos lo mismo en Chimbote, ¿qué observan, chicos? A ver, ahora que tienen ya la experiencia, ¿qué sucede? ¿Quiero escuchar voces, chicos? Chicos. ¿Están ahí? Sí, ingeniero, ¿cuál imagen desea que le damos? La de Chimbote, es la que está acá, esta es la de Chimbote. ¿Qué observas en las isotermas? ¿Es igual que Chicama? Sí, igual se aprecia un gancho. A ver, ¿qué dicen las chicas? ¿Es igual que Chicama? Es igualito. ¿Qué es la de Chimbote? ¿Qué es la de Chimbote? Acá el flujo es de norte a sur. Esa es la corriente peruana o chilena, también está en Chimbote. Y no solamente en Chimbote, está en toda la costa peruana, se va hasta Chile. Entonces, esta corriente de acá, o subcorriente, ¿no? A veces le llaman contracorriente, varios nombres le dan, pero cuando ustedes escuchan peruana o chilena, se refiere a esto. Entonces, está pegada, y es en dirección norte a sur. Mientras que, la que está más separada, está en dirección sur a norte. ¿Se dan cuenta? Es un grupo geostrófico, ahí está, clarito. ¿Cómo la ven? ¿Qué les pareció? ¿Comentarios? Geniero, ¿y en la insolínea 11, se puede decir que hay dos ganchos? ¿En cuál? ¿En cuál de estas? ¿Acá? En la de Chimbote. En la de Chimbote. Sí, lo que pasa es que acá hay un flujo hacia el sur, y acá también hay otro flujo hacia el sur, ¿no? Y acá se supone que es hacia el norte, pero en realidad es una anomalía pequeña, o sea, no hay problema. Es como si hubiera separado por un momento la corriente, y después se vuelve a unir nuevamente. Pero esa es la forma como se interpreta. ¿Se dan cuenta? Si ustedes lo piensan bien, no es tan difícil. O sea, es cuestión simplemente de acostumbrarse a ver este gráfico. Ah, ya, ganchito, allá, al lado de este ganchito, está para el sur, no, está a sur, me parece el lado de sur a norte, allá, bacán, mírame, es igualito, ¿no? Y a toda profundidad, ¿no? ¿Está bien? Y todo esto se puede hacer con matemáticas, y todo lo que quieran, pero de esta manera es mucho más simple y visual. Ya te digo ese anografía, como lo digo, firme, pues, o sea, ya, ya estamos hablando de datos. Así se trabaja. A esto hay que combinarlo, también, con todo eso de masas de agua, todo ese engendro que hemos visto ahí. Paso, acá del afloramiento costero, acá en Chimbote también lo pueden ver bien. claro, miren, ve como las isotermas más frías suben, ve, 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 ve lo ven acá como sube, ve la de 23, la de 21 o sea, cuanto más cerca la costa observen el enfriamiento es mayor acá está, pueden verlo cuando viene la onda Kelvin se fregó todo, si es caliente, bundún se va al fondo y si es fría, esto de acá se levanta eso lo vamos a ver más luego, está bien acá tenemos ya el gráfico ya completo, acá tienen la corriente peronochilena acá está la corriente costera la que está arriba, la superficial es esta azul y la subsuperficial es esta de acá acá y acá esta es la peronochilena ha habido un cambio de nombres en las corrientes y ahora vamos a ver un trabajo más reciente de Limar porque eso también le llamaban la contracorriente de la corriente peruana o sea, subsuperficial y tal, ¿no? y entonces se genera a veces una confusión bien, entonces vamos a ver el sistema de la corriente peruana o sea, la corriente peruana no es una sino es un sistema quiere decir, es un grupo entonces vamos a verlo acá le he puesto como siempre foto artística siempre me gusta la fotografía esta foto está linda acá tenemos el anticiclo de Pacífico Sur también indicando lo viento que ya ustedes conocen y acá tenemos primeramente un esquema sencillo como para no tranquearse como dice y acá tenemos la contracorriente peruana que le llaman superficial acá este es el Perú costal current la corriente costera en realidad acá hay una confusión miren la corriente de Humboldt en realidad es la corriente oceánica o sea, quiere decir es la que está más alejada a la costa esta de acá viene esa corriente de Humboldt esta de acá que está pegada es la corriente costera no es la corriente de Humboldt lo que sucede es que al sistema es la corriente peruana le llaman en general le dicen la corriente de Humboldt pero no es una corriente como ustedes ven ahí no es una, ¿no? son varias acá tenemos la corriente de Panamá ¿se acuerdan acá del calor que aparecía? ¿se acuerdan? esta es la que jala desde Panamá la corriente de Panamá que después le han cambiado también el nombre la corriente panameña es más fácil decir la corriente de Panamá porque todo el mundo sabe que viene de ahí no es más fácil desde la Galapa o acá está la surecuatorial la contracorriente surecuatorial miren, también viene en el sentido opuesto y acá está la corriente peruana oceánica la de Humboldt que le llaman la verdadera ¿no? entonces en conclusión podemos decir que no es que haya una corriente peruana sino es un sistema de la corriente peruana ¿por qué sistema? porque es un grupo y encima está variando ¿de acuerdo? varían con el tiempo con las estaciones y si el fenómeno del niño con la niña que el niño o sea sea un tremendo lío entonces el sistema de la corriente peruana va variando ¿no? aquí tenemos estos gráficos este es un libro antiguo la historia marítima del Perú pero tiene gráficos muy bonitos y muy prácticos ¿no? para entenderlo ese digamos de 0 a 100 metros miren muy muy simpático esto 0 a 100 metros y acá podemos ver fácilmente la contracorriente en rojo ¿no? la contracorriente peruana acá en esa época le llamaban así corriente y la peruana chilena no se asoma todavía no aparece porque esa es superficie nada más y la peruana chilena está abajo como vamos a ver acá hay un gancho que entra de acá da vuelta y después regresa miren esto de 100 a 200 ahí es donde aparece ¿no ven? miren esta es la superficial y es 0 a 100 100 a 200 ¿lo ven? miren en rojo esta es la peruana chilena bien pegadita y esta es la contracorriente peruana que ahora también le llaman parte de la corriente peruana chilena también esta de acá esa se basa el polo y esta de acá bien pegadita a cada costa entonces y acá esta de acá se mantiene o se le ve se mantiene esta en verde sería la corriente oceánica ¿no? en la superficie la corriente costera sería esta verde de acá ¿la ven? en superficie 0 a 100 sigue manteniéndose pero ya aparece la roja que vendría a ser la peruana chilena ¿está claro chicos ahí? ¿no? entonces la peruana chilena es subsuperficial y esa es la que mantiene el afloramiento esa acá tenemos ya 200 a 800 metros y ahí pueden ver a la peruana chilena bien clara ahí está y también la contracorriente peruana ¿está bien? y lógicamente la corriente también aparece corriente sur a norte por eso es que es un sistema ¿se dan cuenta? ¿está claro porque es un sistema entonces? porque no se trata de una corriente sino de varias corrientes que fluctúan en el tiempo este gráfico solamente son un promedio digamos para ilustrar ¿no? honor al profesor Svedrum alemán que hizo el libro The Oceans que viene a ser la biblia de la oceanografía yo tengo un ejemplar acá de la biblia así le llaman porque tiene todo el libro de oceanografía de los años 50 sin embargo hasta ahora tiene cualidad muy muy buena entonces acá tenemos los caudales como pueden ver acá por supuesto aproximado la corriente oceánica tiene 14 Svedrum o sea 14 millones de metros cúbicos por segundo mucho más que arriba Amazonas lejos y acá miren toda la cantidad de corrientes que aparecen 10, 10, 10 acá 10, 5 27 en conjunto la corriente no ecuatorial la contracorriente la subcorriente de la de Cranwell que le llaman la subcorriente da vuelta acá y regresa esta de Cranwell es para la merluza según según tengo entendido nuestro amigo el finado Marquito Espino era el que paraba siempre con la corriente de Cranwell porque trabajó toda su vida con merluza entonces este este es un gráfico muy interesante antiguo si es cierto pero que nos da una muy buena idea de qué cosa es lo que está pasando bueno no se olviden que en esa época la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora y acá tenemos la última clasificación del IMARPE y acá les he puesto el palabreo por si acaso porque esto no lo entienden ni Macuito porque es bien complicado entonces acá tenemos la CCP por eso acá la he puesto en negrita la CCP es corriente costera peruana de acuerdo y tal la corriente costera es la superficial a la izquierda y la subsuperficial a la derecha corriente costera peruana corriente oceánica peruana la COP CSE corriente sur ecuatorial corriente sur ecuatorial y acá la contracorriente ecuatoriana peruana y acá es donde como se dice empieza el enemista ¿por qué? porque han puesto ese nombre y confunden porque en realidad antes le llamaban la corriente de Panamá así le llamaban pero acá la contracorriente ecuatoriana peruana y esta es la que tiene que ver con ese calentamiento se acuerdan que aparecía en esta zona de que llegaba hasta Paita inclusive a Itatum y todo eso entonces la CCEP viene a ser la contracorriente ecuatoriana peruana siempre se pone el nombre digamos E porque proviene de Ecuador y va al Perú EP por eso es ecuatoriana o sea no es porque como en Limar podemos poner un nombre con Ecuador adelante no 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 sino que así se acostumbra nombrar las corrientes EP la ecuatoriana peruana está claro este de acá como le digo acá está el palabreo lo pueden leer y acá tenemos este es el más fastidioso la CESPC la CESPC acá está la corriente subsuperficial de Perú Chile ahí está la CESP y acá está la ven ustedes esta de acá es la que hemos justamente hemos visto ahí en lo gráfico ahí está la SC corriente subsuperficial peruano chilena y acá tenemos la contracorriente peruano chilena que antes era la contracorriente peruana ahora le han puesto contracorriente peruano chilena ¿por qué? porque han encontrado que esta corriente también se llega hasta Chile cerca de la Antártida inclusive esta de acá entonces por eso le han puesto contracorriente peruana chilena y la otra la corriente subsuperficial peruano chilena más nombres acá después aparece una CCSS acá está la CCSS acá está ya contracorriente subsuperficial del sur la contracorriente subsuperficial del sur la primera con la letra P y la segunda con la E3 entonces acá contracorriente subsuperficial del sur son dos que empalman justamente con la chilena acá y esta empalma con la oceánica la primaria y la secundaria son dos ahí están y después lógicamente la tiene la CES que es la corriente ecuatorial acá está la corriente ecuatorial subsuperficial acá está que vendría a ser la cambiaron otra vez el nombre no sé qué costumbre que vendría a ser la corriente de Cranwell y acá tiene su rama al sur lo ven que se mete la corriente esta es la de Cranwell acá y otra parte sube para la zona y de acá como le digo esto lo han sacado con los datos digamos así que tenían de los correntómetros acústicos los ADCP Acoustic Doppler Current Profiler ADCP entonces son los equipos estándar como vamos a ver que se usan para medias corrientes entonces la clase de corrientes de medición vamos a ver justamente sus equipos entonces estos equipos han medido y entonces le han cambiado los nombres a la final que es un zancochón no sé por qué lo han hecho pero bueno entonces estas son las corrientes este es el sistema de la corriente pero van a ir actualizado digamos así lo que francamente yo prefiero el otro bueno vamos a ver la celda de Walker y las ondas que le vi antes que nada está claro este asunto del sistema de la corriente pero van a ver chicos con toda franqueza díganme chicos quiere escuchar voces ¿podrías dar una explicada chiquita pequeña así rápida ¿de cuál de los gráficos? del segundo ¿cuál? ¿de este de acá? sí el subsuperficial ya mira con los corretómetros Doppler han medido las corrientes subsuperficiales y entonces han encontrado este sistema entonces lo que han hecho es cambiar nombres simplemente CSPC acá lo tiene acá en este palabreo acá está tú buscas CSPC ahí a ella dice principalmente por la corriente subsuperficial del Perú y Chile CSPC ahí está esta es la que hemos visto ahorita en lo gráfico de Chicama y Chimbote esta es corriente subsuperficial peruano-chilena ¿por qué? porque va de Perú a Chile ¿de acuerdo? y acá hay otra que aparece la CSPC ah ya acá al ver es el palabreo ahí está CSPC le he puesto negrita ¿no? contracorriente Perú-Chile ahí está esta es la contracorriente peruano-chilena y esta es la que va a la Andártir está acá ¿está bien? busca la CCSS ¿qué miércoles es esto? acá está contracorriente subsuperficial del sur P con primera y S segunda porque son dos entonces una de ellas se acopla con esta de acá y la otra se acopla con la otra ¿hasta ahí la sigues Chibó? ¿está bien? ya sí ¿y la CS qué es? acá vas al palabreo ¿qué te dice? corriente ecuatorial subsuperficial como está en la línea ecuatorial esa es la corriente que se le llama también corriente crámbulo todo el mundo la corriente la conoce como corriente crámbulo pero ahí le han puesto corriente cuando la subsuperficial entonces han hecho un cambio de palabra es como el niño y el niño postero a la final se han hecho un enredo y este es el esquema subsuperficial y este es el esquema a la izquierda del superficial ¿ahora sí? sí ingeniero gracias ya entonces si tienes alguna duda lees el texto ahí que está arriba nada más ¿ya? yo le voy a colgar lógicamente esto para que ustedes lo tengan esto es la celda walkie y las ondas kelvin ¿por qué? porque las ondas kelvin están a todo a cada rato ondas kelvin y ondas kelvin entonces vamos a ver qué cosa es esto miren esta es la línea ecuatorial y estamos viendo Sudamérica acá y Nueva Guinea o Indonesia al otro lado bueno acá tenemos los vientos alicios straight winds estos y de acá giran y otra vez vuelven acá y están girando en este plano a esta circulación le llaman la circulación de walker walker es un apellido evidentemente walker o celda de walker también le llaman circulación de walker o celda de walker ahí está entonces acá también tenemos lo mismo en la parte del mar observen que el mar está más inclinado hacia Indonesia o sea está más elevado hacia ese lado ojo siempre pero si estamos hablando de centímetros no va a pesar de metros no no es bien pequeño y acá tenemos nosotros la termoclina también que lo hemos visto la termoclina inclinándose entre Nueva Guinea y Sudamérica o sea tiene siempre esta inclinación esta inclinación cuando varía es la que origina las ondas Kelvin que está de acá la termoclina ahí donde acá hay agua más caliente y acá hay agua más fría debajo lógico está debajo de la termoclina entonces ¿cuál es la que maneja las ondas Kelvin? estos vientos afectando esta termoclina cuando se afectan los vientos se afecta la termoclina y aparecen las ondas Kelvin ya sea las calientes o las frías ¿está claro chicos? se puede hacer por supuesto con modelo matemático y toda la cuestión que también lo tengo acá en libros esto de la onda Kelvin unas tremendas ecuaciones entonces al final llegan a la misma cuestión igualito lo único que se han hecho es complicarse la vida y para que le den un diplomita ¿no? entonces pues lo mismo entonces acá tenemos para el niño para la niña y condiciones normales entonces si vemos primeramente las condiciones normales es lo anterior que hemos visto si o no hay también vientos alicios suben acá en Indonesia con lluvias tormentas porque el agua es muy caliente en esta zona sube y baja es de la celda Walker circulación Walker en el caso del mar acá también las corrientes van en este sentido se hunden y regresan por acá y acá está el abueling este es el afloramiento el afloramiento y ahí está la termoclina observen la pendiente de la termoclina ¿no? intermedio ¿qué sucede cuando hay el niño? entonces acá el agua caliente se desplaza ya y miren ya no está en Indonesia sino se desplaza más al centro y los vientos se debilitan y la celda de Walker miren se acortó ¿se dan cuenta la diferencia? entre este y este la ven se acortó y acá aparece otra circulación con los vientos del oeste acá pero estamos en la zona ecuatorial no se olvida hacen esto y acá aparece lógicamente que que en este caso este circuito se hace más pequeño por supuesto llega hasta acá nada más y acá aparece un afloramiento muy débil y la termoclina ¿qué hace? se hunde ¿la ven? miren comparen esto con esto ¿se dan cuenta cómo la termoclina se hunde? ahí está acá dice lima todavía la han puesto ahí se hunde ¿está claro lo del niño? entonces viento del oeste acá debilitan a estos vientos de acá la circulación se hace más pequeña y entonces aparecen ondas que bien cálidas acá y el afloramiento se debilita por completo la termoclina se hunde cuando es la niña como ahorita tenemos que vientos muy fuertes strong strong winds muy vientos muy fuertes mete las las tormentas se van más para allá la celda de Walker se rebustece bien fuerte y bien grande la celda de Walker acá la circulación se hace más 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 fuerte la termoclina observen acá en este caso sube la termoclina ¿sí o no? se inclina más comparen entre el normal y la niña y acá aparece entonces strong upwelling fuerte afloramiento fuerte afloramiento ¿está claro cómo es el esquema chicos? ¿cómo la vieron? ya anteriormente lo hemos visto sino que acá ya como estamos viendo celda Walker todo en forma detallada entonces ya podemos visualizar también esto ¿cómo la ven chicos? ¿qué les parece? entonces la que maneja al niño o la niña son los vientos alicios o los vientos perdón que están ahí los vientos en la zona ecuatorial muy fuertes la niña se debilita el niño normal normal punto observen no tiene nada que ver el niño costero nada que ver el niño costero es una cosa local completamente y no tiene nada que ver con esta circulación de Walker ni nada de eso nada ¿está bien? ¿qué les pareció? ahora si lo entendieron ¿alguna cosita que quieren que les amplíe ahí? ya entonces aquí tenemos la niña como estamos en la niña entonces le damos más importancia ahí está la circulación de Walker observen acá agua caliente acá vientos muy fuertes acá y la termocrina bien parada ahí está acá está bien claro la flecha se hunde acá y acá se levanta si se levanta quiere decir que el agua más fría está más arriba se enfría todo ahí está el enfriamiento en azul lo ven clarito este gráfico es muy bonito porque se puede visualizar todo o sea habiendo visto acá aparece el afloramiento ecuatorial también ¿no? como vamos a ver entonces acá tenemos ondas Kelvin cuando hay el niño ahí está acá está en Sudamérica acá en Indonesia esto ya lo hemos visto cuando hay ondas Kelvin calientes esto es relativo al niño y cuando hay ondas Kelvin frías que vendría a ser lo de ahora que tenemos una tremenda onda Kelvin con menos 6 grados de anomalía entonces aparece la niña modo frío modo cálido las ondas Kelvin esto es lo más fastidioso digamos que mucha gente tengo que explicarlo en el boletín con mucho cuidado porque esta parte es fastidiosa ¿no? para visualizar esto ¿está claro? ya está con fecha todavía ¿no? 26 de agosto del 2020 3 de octubre 5 de octubre del 2019 hubo un niño ahí bueno para seguir las ondas Kelvin esto lo ven ustedes en el boletín para la niña actual esto también la siguiendo la niña actual el seguimiento de las ondas de la niña y acá viene lo más importante y es lo que quiero resaltar quiero ver un segundito hasta donde va ya es cortito ya miren ¿qué sucede con la pesquería y todo lo demás? miren ¿qué sucede en el caso del modo cálido? cuando ese modo cálido se refiere al niño específicamente ¿no? esto me lo facilitó el profesor Mariano Gutiérrez que él también trabaja mucho con esto pero tiene que ver con la parte biológica el mejor suporte de él es la parte biológica en cambio no me meto en la parte física nos complementamos muy bien entonces miren en la dinámica ecuatorial cuando hay el niño anomalías positivas es obvio o sea no necesita mayor comentario en este caso los vientos del oeste o sea los vientos en pocas palabras se debilitan los vientos en la zona ecuatorial muy bien ¿qué sucede en la costa? aumenta temperatura superficial y se reduce el área de las aguas costeras frías obvio eso lo hemos visto antes y también ustedes ya lo saben o sea acá estamos haciendo un recuento nada más ojo o sea quiere decir que cuando hay fenómeno del niño en las aguas costeras frías ¿se acuerdan que vimos uno gráfico que se reducía la aguas costeras frías? ¿de acuerdo? la anchoveta esto es lo que nos interesa cuando hay el niño ¿qué sucede? la anchoveta se arrincona vamos a usar palabras simples para entenderlo ya puse cuenta que la concentración y la vaina no hace un problema o sea en pocas palabras lo que hace la anchoveta disminuye su distancia a la costa porque siente el agua caliente que se acerca esto es al comienzo ojo al comienzo siente el agua caliente que se acerca entonces la anchoveta se pega a la costa pero no se pega en forma pareja sino en parches entonces es bien fácil de pescarla o sea al comienzo del niño cuando todavía no se ha desatado el caos la anchoveta se pega a la costa y entonces es más fácil de pescarla pero ya cuando empieza a hundirse la termoclina también la anchoveta se profundiza y ahí si estamos en problemas porque se profundiza y la red de cerco no llega pues que les parece se lanzan la red la anchoveta está abajo pero no la van a agarrar porque está muy abajo como la vieron una parte de la anchoveta se profundiza y hay otra parte de ella que se va al sur a Chile al norte de Chile el chileno feliz entonces se va por ahí entonces al comienzo del niño de acá dicen la pesca aumenta la sinusidad del recorrido de barcos porque tienen que ir para aquí para allá para pescarlo se reduce el área explorada ¿por qué? porque está cerca de la costa no hay ningún problema disminuye la duración de cada viaje claro porque van como están en grupo ahí es fácil atraparlas disminuye el tiempo de búsqueda claro están ahí en grupo menor número de un segundito por favor gracias Bueno, mil disculpas, estaba llamándome una cuestión de la facultad. Ya, entonces miren, disminuye la duración de cada viaje, claro, porque están ahí cerca. Menor número de calas, menor captura por viaje. Mejor captura por viaje, pero no se olviden que eso solamente es al comienzo, porque ahí es donde se arrincona. Una vez que se ha profundizado, si ustedes hagan lo que hagan, no van a capturar nada. Así es simple, ¿ya? Mira, en el caso de la niña, ¿qué sucede? Miren, igualito acá los vientos de leces son más intensos, ¿no? O sea, es lo hemos visto también, ¿no? Anomalía negativa del nivel del mar, obvio, ¿no? Dice, aumenta el área de distribución de las aguas costeras frías y disminuye la temperatura superficial, obvio, ¿no? Las anomalías van a disminuir, ¿no? Eso es obvio. Y además, en este caso, aumenta el área de la distribución de las aguas costeras frías. Claro, las aguas costeras frías van a ser más amplias, ¿no es cierto? Ya. H-beta queda atrapada cerca de la superficie, ¿por qué? Porque la termoclina sube, pues, ¿se dan cuenta? O sea, como la termoclina sube, entonces la h-beta se queda encajonada a nivel vertical. Disminuye su concentración, ¿por qué? Acá viene lo bueno. ¿Por qué? Porque tiene, pues, mayor espacio. ¿No ve que las aguas costeras frías están más grandes, más anchas? Entonces, si bien es cierto, la anchoveta está más pegada a la superficie, sin embargo, tienen el problema de que la concentración disminuye. ¿Por qué? Porque el agua costera fría es más amplia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les parece? Y además aumenta su distancia a la costa. Entonces, la anchoveta está ahí, hay más anchoveta, está cerca a la superficie. Parecería que es más fácil capturarla, pero no, porque tiene mayor espacio. Y la mancha se vuelve más grande, ¿no? En cambio, acá la mancha, miren, bien angosta, ¿no? En el niño, en la niña, se amplía, ¿no? Hay más anchoveta, de hecho. Pero es un problema porque está lejos. Entonces, ¿qué va a pasar en la faena? Disminuye la sinusidad del recorrido de barcos, ok, porque está cerquita a la superficie. Se incrementa el área explorada, ahí viene el problema. Aumenta la duración de cada viaje, claro. Y aumenta su tiempo de búsqueda, claro, porque está más dispersa. Hay mayor número de calas, porque hay que estar haciendo calas cada rato, porque están en diferentes lugares. Y ahí, de hecho, hay mayor captura por viaje. Entonces, como ustedes pueden ver, es un balance, ¿no? De unas a otras, digamos, entre el niño y la niña. Ahí tiene sus contrastes, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero también tiene sus momentos, ¿de acuerdo? No se olviden que la niña puede durar dos años, tres años, fácil, ¿no? Fácil, ahorita está durando un montón. En cambio, el niño simplemente es un año, nada más. Y el niño costero ni hablaron. Entonces, esa es la situación. ¿Qué les parecieron estos gráficos, chicos? ¿Se entiende bien la parte de pesca? ¿Cómo la vieron? ¿Qué les pareció? ¿Está bien? Sí, bien. Ya, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Ya. Acá tenemos el afloramiento ecuatorial. El afloramiento ecuatorial, miren, ¿qué cosa es? Como su mismo nombre lo indica, es el afloramiento que se presenta en la línea ecuatorial. ¿Originado por quién? Por los vientos. ¿Por qué? Miren, si acá tenemos el ecuador, 5 grados sur, 5 grados norte, y de la línea ecuatorial, entonces, supongamos el viento viene en esta dirección, entonces, Oriolis va a jalar a la derecha, ¿sí o no? Como jala a la derecha, entonces, y acá, en el hemisferio sur, jala a la izquierda, ¿no? Jala a la izquierda, entonces es como si el mar se abriera. ¿Se encuentra? O sea, en un hemisferio jala en una dirección, en el otro hemisferio jala en la dirección contraria, entonces, como si se abriera, y si lo vemos acá, en la vertical, el agua fría surge de abajo, ¿no? La línea ecuatorial, justo en el ecuador, la línea ecuatorial, no en el país en el ecuador, ojo, en la línea ecuatorial, sube acá el agua fría, y por lo tanto va a aparecer una franja de agua de menor temperatura, porque no es agua fría, fría tampoco, están en el ecuador, no se olviden. Entonces, agua de menor temperatura, ¿está claro? Entonces, de esa manera, de esa manera tenemos nosotros que se presenta el afloramiento ecuatorial acá. Acá está en 3D, ¿lo ven? Miren, bien clarito. Coriolis a la derecha, coriolis a la izquierda, acá se abre, y viendo acá, esto se levanta, haciéndolo bien, digamos así, y aparece un afloramiento justo en la línea ecuatorial. ¿Está claro? En inglés el gráfico, pero con las flechitas se puede ver bien claro, ¿no? Y que este es el hemisferio sur, y este es el hemisferio norte. ¿Qué les parece? ¿Cómo la vieron? Y acá está la termoclina, ¿no? La termoclina en inglés, ¿no? Warm water, que es pobre en nutrientes, warm, neutral, rich, deep water, quiere decir que el agua es rica en nutrientes, ¿no? Por eso acá aparece productividad. Si nosotros lo vemos en un mapa, ahí está, ve, han superpuesto las flechitas en el mapa, pero ahí está apareciendo la clorofila, miren, ve, clarito, ¿no? Acá, justo en el ecuador, miren, ve, la línea ecuatorial. La clorofila quiere decir que acá hay mayor productividad primaria, ¿debido a qué? A que hay bien este movimiento ascendente de aguas que traen nutrientes. Ese es el afloramiento. Mientras que aquí en la costa, pero ahora está el afloramiento costero, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Por qué? Porque es separado, ¿de acuerdo? Acá lo veo el afloramiento ecuatorial, porque justamente estamos hablando allá del ecuador, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este es el asunto. Ve, ¿qué les parece? ¿No? Evidentemente, cuando hay el niño, olvídense, pues en ese caso, se calienta todo ese voltacho. No sé, nada que ver. Acá en Galápago, miren, también hay muy buena productividad. Miren, ¿ah? La isla Galápago, ve. Muy buena productividad, por eso es que hay tantos animales ahí, ¿no? Es por eso. Y el afloramiento ecuatorial, ¿no? ¿De acuerdo? Cuanto más fuerte esté el viento, mayor será el afloramiento ecuatorial. Por lo tanto, ahorita hay un afloramiento ecuatorial bien intenso, ¿no? ¿Cómo la vieron? ¿Está bien? Ya está. Concentración de clorofila, ¿no? Bueno, acá tenemos la escala de bífor. La escala de bífor es la escala de viento. Simplemente lo he puesto acá para que ustedes vean que también en los vientos hay una clasificación 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12. Y está en castellano, ¿no? Viento en calma, ventolina, flojito, flojo, bonar, sí, qué sé yo, ¿no? La denominación que tiene, ¿no? Pero es cachón o viento fuerte, viento duro, muy duro, temporada, bueno, en fin. Y también inclusive el estado de mar que está asociado a cada uno de ellos, ¿no? Velocidades en nudos y además el estado de mar, ¿no? Olas bajas, algo larga, las marejadillas, en fin, ¿no? Y el símbolo que usan para los vientos, ¿no? Esto está internacionalmente aceptado, ¿no? Entonces, bueno, chicos, ¿qué les pareció la clase? ¿Cómo la vieron? Interesante. Sí, ingeniero. Como ven acá estamos 100%, digamos, ya es la parte aplicativa de esto, ¿no? Hemos visto también esa linea de temperatura, todo el curso es aplicativo, ¿no? O sea, no, no... Si fuera un curso como el de Pobrado, tendría que ir a dos cursos de la parte matemática y después soplarse con todo ese asunto, otra soplada también con la parte de oleaje, con todo también con la parte matemática, y se vuelven locos, ¿no? Con la cantidad de cosas que hay ahí, termodinámica y qué sé yo. Pero para el caso de nosotros, ustedes son ingenieros pesqueros, o van a ser ingenieros pesqueros, entonces no necesitan llegar, pues, a extremos, digamos así, no tiene sentido, no sé si no perdí de tiempo. Perdí de tiempo para mí, perdí de tiempo para ustedes también, ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿Cómo la vieron todos? A ver qué me dicen... ¿Qué me dice Velázquez? ¿Cómo la viste? Velázquez, estás por ahí. Sí, ingeniero, interesante. Sí, ¿no? Ya es... A ver, ¿algunas de las chicas qué me dicen Díaz, Estefana? Estefana, ¿qué me dices? No está por ahí. Miren, faltan a clases, o no están atendiendo, yo no sé qué va a pasar, porque esto no lo van a encontrar, pero ni con vela. Sí, se lo garantizo. Y estudiar solo es muy difícil esta parte, porque en realidad no hay, pues, bibliografía, ¿no? No es, no es, este... No es fácil, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? A ver, a ver... Ya tengo mi Excel, así felizmente está acá. ¿Quién era? Sí, hijita, dime. Su curso es base para acústica, ¿verdad? Claro. Por supuesto, tiene que... Pues sin esto no tiene sentido, por la parte de acústica viene a ser la aplicación a la pesca, ¿no? Sí, sí, porque... Y ahí tienes que la zona, que el niño, que no sé qué, y todo lo demás, ¿no? De hecho. De hecho. Pero los chicos de Quintos me cuentan que les... Algunos que no han tomado mucha atención en su curso están que sufren ahora. O sea, están pataleando, y también en Oceanografía Química, pero también porque Ignacio también les manda con todo. Sí, 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 este curso es clave, ¿no? Miren, yo en una época, les cuento, ¿no? Un comentario simplemente. Hicieron dos cursos, Oceanografía Física o Oceanografía Dinámica. Habían dos cursos, o sea, era un año. Y en ese grupo estuvo justamente Sarita Purca, ¿no? La que hizo su doctorado en Chile, y también el profesor Mario Apasa. Pregúntenle a Mario Apasa cómo llegó Oceanografía a él, ¿no? Y ya se imaginan cuando entró el aparato matemático con prácticas, no tanto como un posgrado, pero el aparato matemático era con soluciones vectoriales, toda la cuestión. Pucha, que era una cosa espantosa, ¿no? Y como me dijo Sara Purca, después ya que sacó su doctorado en Chile, regresó. Y ahora está en Imarpa, ¿no? Ha sido premiada por Consitegui, ¿no? Y me dice Sara y también dice, la verdad, profe, me dice que yo en Chile me pasé con la parte de Oceanografía Física, porque lo que usted no sabía enseñó era muy superior a lo que estábamos haciendo en Chile en el doctorado. Y con usted lo aprendimos y bien bacán, y bien ordenadita, llevó sus apuntes, mucha que se paseó con el curso. ¿No? Porque por el nivel que tenía, ¿no? Ahora, claro, como ya es un semestre nada más, entonces ya redució la parte matemática, ¿no? Sería un abuso también, ¿no? es demasiado. Ya. Y aparte, están los boletines. Observen que con los boletines ustedes tienen observación de lo último, 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 ¿no? O sea, ya más último, ya no haya, la información recién publicada la tienen con ahí a la mano, ¿no? Entonces, el curso lo estamos llevando a un nivel 100% actualizado. en ese sentido, creo que me siento bastante satisfecho y ustedes también lo van a apreciar más adelante también cuando lleguen a otros cursos, ¿no? Entonces, bien, vamos a tomar lista como siempre acá. Me avisan si hay alguno que no puede, tiene problemas con el micrófono o algo, ¿ya? Aguilar. Presente, ingeniero. Castillo, para pasar. Profesor, ingeniero. Celi, palomino. Celi, ¿estás por ahí? Creo que ha faltado. Cruz, Milán. Cruz. Del Castillo. Presente, ingeniero. Díaz Martel. Presente, ingeniero. Domínguez Mariano. Presente, ingeniero. Muy bien. Espinosa Huilca. Presente, ingeniero. Muy bien. Espinosa Huilca, ya está, ¿no? Sí, ya. Ahora viene Espinosa Reaño, son dos. Presente, ingeniero. Bien. Guzmán Huamán. Presente, ingeniero. Juárez Achulli. Presente, ingeniero. Ya. Malka Ramírez. Presente, ingeniero. Buenos tardes. Martínez Pinedo. Presente, ingeniero. Muy bien. Mesa Claudio. Presente, ingeniero. Muy bien. Naranjo Ordoño. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Quispe Alvarado. Presente, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Quispe Kiko. ¿Kiko? Presente. Quispe Kiko. Ya, si está Kiko. Seré jirafal. Eso está bien. Que vi un metro ochenta. Ya está. A ver, este... Ríos Flores. Está levantando la mano, ingeniero Ríos. Ríos Flores. Ríos Flores. Ríos Flores. Ríos Flores. Ríos Flores. Presente, ingeniero. Soto Martínez. Soto, estás por ahí. Tito García. Tito. Jugaz Guerrero. Presente, profesor Martínez. Velázquez Paredes. Presente, ingeniero. Vicencio Cerna. Vicencio. Está. A ver, vamos a ver. Zamora Sea. Tampoco. Zamora, creo que nunca ha venido. No, no, no. Está puro F. No, no. Moroco Valeriano. Presente, ingeniero, Moroco. Moroco, presente. Sí, Moroco. Sí, está ahí. Ibarra. Ibarra Zucapuca. Presente, ingeniero. Muy bien. Pueblo Salvatierra. Presente, ingeniero. Ya. Tevez Quispe. Y Chipana. Chipana Mamani. Presente, ingeniero. Muy bien. Entonces, estamos. Ingeniero. Sí. No me llamó a mí, Campos Atencio. Campos Atencio. Se me ha pasado el pensamiento. Campos Atencio. Sí. Qué raro. ¿Estás en lista? Creo que no, ingeniero. La clase pasada también no me llamó y le iba a decir, pero tenía problemas con el audio, así que no me escuchó, creo, porque le estaba diciendo, pero no me escuchaba. Ahí ya. Si a veces, en algún momento me han cortado el internet, ahí están reparando, no sé qué están. ¿Tu nombre es? Campos Atencio. Campos Atencio, Jessica. Ah, Jessica. O sea, la vez pasada también lo mismo, ¿no? Perfecto. Ingeniero. Sí. Ingeniero, un gran favor. Hasta ahora no se ven nuestras notas del primer bimestre. No sé si nos podría pasar, porque hasta ahora no hemos dicho nada de escuela. No nos dijo nada. ¿Cómo no te entiendes? Dime. De las notas, ingeniero. Hasta ahora nadie nos dijo nada de las notas. ¿No les han dado las notas? Ni de escuela. Pero es obligación de ellos. Porque nos dieron un plazo, ¿se acuerdan? Y en esa semana he dado todas mis notas, todos los cursos. Ingeniero, sería bueno que si le mandaría a la delegada y la delegada nomás entrega las notas. Sería algo factible. No sé qué pensarán mis compañeros. No sé si quieren eso, pero no sería regular, digamos. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hablar con la directora o el director de escuela para que de una vez lo pase. Pues no puede ser. O de repente es de la central, que depende eso. Por eso, ingeniero, yo le digo, mejor sería bueno que entrega la delegada y la delegada que esté a... Cada uno con su nota mandando. Ya. Mejor yo creo que así es. La delegada, por favor, le manda a cada uno individualmente, ¿no? Porque sería medio, como si es un poco rochoso, ¿no? No, que... Que... Este... Vean la nota unos de otros, ¿no? Pero sí se puede hacer. Por mí no hay ningún problema. Ustedes saben que ya me conocen como trabajo. Yo no... No soy de los que complican las cosas, ¿no? O sea, no me gusta eso. Ya no hay problema. Ok, ingeniero, gracias. Claro, encantado. Ya, entonces, miren. El día de hoy les voy a subir la clase. Y aparte de eso, le voy a subir una tarea. La tarea es que ustedes correteen a la niña de esta... O sea, la niña desde que comenzó, de la anterior. O sea, la niña, la normalización y la nueva niña que está empezando. ¿De acuerdo? Que lo correteen a través de uno de los gráficos. Ustedes escojan el que quieran, ¿no? Lo tienen en los boletines. En pocas palabras, lo que quiero es que ustedes aprendan a manejar información que esté en los boletines. Y si aprenden ahí, lógicamente, de cualquier otra fuente también pueden aprenderla. Fácil. ¿No? Entonces, ustedes lo ordenan en su PowerPoint. Puede salir numeroso, no sé. Y el PowerPoint lo transforman a PDF y lo suben. ¿De acuerdo? Todo en PDF. Pero todas esas instrucciones las voy a poner, ordenadito como siempre, en sus tareas. Y eso lo entregan antes del examen. ¿De acuerdo? Y eso les sirve como segunda nota. Porque la otra es la cuestión de posgrado. Y ya les he charlado también sobre posgrado, ¿no? A menos que ahora tengan alguna duda sobre posgrado, pueden hacerla en este momento. ¿Qué dificultad han encontrado en la parte de posgrado? A ver, díganme, chicos. Comuníquense ahora, díganme. ¿Qué dificultad han encontrado en la parte de posgrado? A ver, ¿alguien? Renzo, Malca, a ver, ¿qué me dices? Quiero, ¿dónde está? ¿Qué dificultad han encontrado en la parte de posgrado? ¿Qué va a ser tu tarea? O supone que estás avanzando. Yo estoy en proceso de dar a ser la tarea ingeniera. Ya, mira, no se olviden que eso es valioso para ustedes, no para mí, porque hace rato ya estoy de salida. Ya mi hijo va a cumplir 40 años, imagínense. Mejor en inglés digo ya. Ya estoy, tío, ¿cómo es? No, entonces, este, ahí tienen que tener cuidado, ¿no? Las universidades, qué requisitos también les he distribuido. La cuestión del Pronavec, también para el asunto de becas. Suscríbanse para recibir en su correo las becas actualizadas. No porque ahorita van a pedir la beca, sino para que ustedes se familiaricen en cómo, cómo es que, digamos, hacen la propaganda de las becas, primero. Y segundo, que vean también los requisitos que piden en estos casos. Y lo más importante, en este caso, es que vean los plazos. Ojo, los plazos. Los plazos en la beca no es cuestión que le van a dar plazos seis meses, un mes, siete meses. No, a veces es una semana. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ustedes tienen que tener documentos a la mano, documentos sí o sí. O sea, por eso ustedes reciben en su correo, vean, a ver, ¿qué están pidiendo? Ah, esto, esto, esto. Y si hubiera sido para mí. ¿Tengo esto? ¿Tengo esto? ¿Voy a obtener esto? ¿Cómo tengo este otro documento? ¿Qué necesito? Tienen que tenerlo todo a la mano. Hay montones de becas que se pierden porque no se presentan postulantes, aunque parezca mentira. Y no estamos hablando de becas a Suiza, Alemania. No, no, acá, México, Argentina, Chile. Hay becas que están votadas, pagado con todo, paisajes y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, en concreto, que se suscriban a este asunto de las becas para recibir los boletines de becas. Tienen también Universia, ¿no? Universia, anótenlo, Universia, lo vean ahí en la página web. Y también, por una beca, en fin, para que reciban ustedes actualizadas las becas. Entonces, ahí, familiarícense, ¿no? Imagínense si la beca Fulbright que yo hubiera tenido, yo no hubiera tenido los documentos a la mano, pues, yo hubiera sido para llorar, pues, ¿no? ¿No hubiera sido para perder una beca en los Estados Unidos con todo un pago? No, una fortuna y plata, para serles francos, no tienen ni para el pasaje. Entonces, mucho menos para pagar los estudios. Ni sé cuánto habrán costado, estamos hablando de decenas de miles de dólares. Entonces, por ese motivo, ustedes tienen que tener todo a la mano. Y también ver qué especialidades, qué cosas pueden hacer. De repente, no necesariamente pesquería. A alguien, de repente, se le ocurre hacer la parte de negocios. O se le ocurre, por último, aprender idiomas, pues, ya. Ustedes van a trabajar en una empresa pesquera que tiene que hacer negocios con China. Pues, aprendan chino, pues. Entonces, ¿qué mejor que una beca para aprender chino? Chico. Todavía parte que conocen por ahí. Entonces, este... Es cuestión de que ustedes tengan un plus. ¿Saben ustedes lo que es un plus, chicos? Moroco, ¿saben lo que es un plus? ¿Qué? Moroco, ¿qué me dices? No está, ¿no? No, ingeniero. Disculpen. A ver, a ver, ¿qué me dices? Moroco, ¿qué me dices? ¿Qué cosa, qué entiendes tú por un plus? Yo tengo un plus. ¿Qué quiere decir? ¿Plus? Es un término que se emplea. Es en inglés, pero se emplea normalmente. En castellano. ¿Qué quiere decir que un profesional tenga un plus respecto a otro? Un extra conocimiento. Claro. O sea, quiere decir que hay algo de extra conocimiento, pero que le da ventaja. Ese es lo que te faltaba. Le da ventaja. ¿Qué quiere decir le da ventaja? Que puede competir mejor. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno en lo suyo tiene que aprender a competir. ¿De acuerdo? Si hay, por ejemplo, a alguien que le interesa la cuestión de exportaciones, pues lo primerito que estaría viendo sería la página web de ADEX, ¿no? De la Asociación de Exportadores. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? O sea, allá me falta esto, pucha, aquí me gustan los negocios, me gusta esta cuestión, pero ¿qué me falta? Ahí, allá. ¿Con qué países hacen las cuestiones de los negocios en pesquería? Lo que me interesa. ¿Dónde es la harina? ¿Dónde están? De repente me conviene aprender inglés. Bueno, de repente me conviene aprender chino. Yo les he mandado un curso de chino ahí que está en internet gratis. ¿No? Entonces, buscar la manera de obtener un plus. Esa es la voz. ¿De acuerdo? Ingeniero, eso del chino que dices, ¿dónde lo he enviado? A la delegada le envió. A la delegada, ahí lo tiene. Le he mandado. Ah, entonces le solicitamos a ella, ya. Claro, a ella directamente. Ahí está y está desde la primera clase. Ojo. Y bien bonito el curso, ¿para qué? Es un patita que es un chino, pero habla perfectamente el castellano y lo ha hecho como para habla hispana. O sea, él explica en castellano y clases en chino, la clase de chino. Mandarín, que viene a ser el oficial. Entonces, tienen ustedes que buscar su plus. Sin plus no son nada. Yo se lo digo por experiencia. Miren, yo presento mi diploma en inglés en Texas AIM y presento la constancia de la comisión Fulbright y me abren la puerta en todo el mundo, porque la beca Fulbright es la más codiciada en todo el planeta y en los Estados Unidos. Si ustedes preguntan a un gringo, ¿cuál es la beca más codiciada en los Estados Unidos? Es la beca Fulbright. Es la puerta abierta. Con eso nomás así. Y me abren la puerta. Y en universidades, acá le digo, mira, soy profesor, soy jubilado, si es así muy bien, profesor principal de la Universidad de Ingeniería. Pucha, él me pone en alfombra para que pase. ¿Se encuentra? Son plus, pues, hijo. Entonces, tienen que tener ese plus. Ustedes tienen que buscarlo. ¿Cómo? Investigando y averiguando. Porque nadie va a venir a decir, oye, compadre, para esta carrera tu plus es así, asá. No, nadie se lo va a decir. Eso es lo que ustedes tienen que investigar, averiguar, preguntar, usmear, como se dice, escarbar por ahí, para obtener un plus. Y ese plus es de ustedes, únicamente de ustedes. No es plus de un grupo, no. Es un plus de uno, de cada uno. Porque cada uno tiene intereses diferentes. ¿Se encuentra? Entonces, por eso tienen que ingeniárselas. ¿Está bien? Si ustedes ven los profesionales que están triunfando, ¿cómo llegó ahí? ¿Qué cosa es lo que hizo? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Se dan cuenta? Tienen que averiguar. ¿A qué se dedican? Es como a mi hijo Miguel, cuando iba a las minas a hacer sus prácticas y su baño. Oye, párate y escucha, usmea, ve qué cosas son, qué cosas hacen, quiénes son, qué grados tienen, dónde han estudiado. Todo eso, a ver, infórmate, infórmate, infórmate. Porque a la final tú vas a competir con ellos. Y si quieres ganar, le vas a tener que ser más que ellos. Y dicho y hecho, ¿no? ¿Se encuentra? Iba a las minas, estaba observando. Como le digo, él ponga en, era karateka de la Federación Peruana de Karate, no, Cinta Negra. Iba a los campeonatos de muchachos, bueno, empezó de 8, 10 años de edad. Iba a los campeonatos, a provincia, a todo. Oye, tú siéntate y observa cómo pelean. Y tú vas a ver cómo pelean a los que vas a enfrentar en un campeonato. Porque lo vas a ver peleando antes. Observa las tácticas, cuál es su estrategia, cómo se mueve, cómo hace. Exactamente lo mismo vas a ir y vas a hacer en las minas. Las compañías mineras grandes. Ahí observa. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Cómo se mueven? ¿Qué estrategias usan? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que en un caso es un deporte, pero en otro caso es la vida real. Se observa. Y dicho, dicho. Y me hizo caso. Mi papá tenía razón. Ya los medí. Ya sé cómo son. Ya sé de qué pie cojean también. Y de acuerdo a eso se movió y se preparó. Y ahí lo tienen. Se encuentran. Entonces, hagan lo mismo. Van a ustedes a una empresa pesquera, se la practica. Muy bien. Ahí, en ese momento, observen qué está pasando. Cómo es la cosa, cómo es la nuez, cómo es el king. Cómo lo manejan. Y ustedes ven eso y de acuerdo a eso yo me quiero acomodar en esta cuestión porque me gusta. Y por qué puedo ser bueno. Pero no es cuestión de querer, sino que hay que hacerlo. Y para hacerlo tienen que tener plus. Para poder competir. Esta es una competencia a muerte. Ustedes todavía no la sienten. Porque todavía no han salido a la universidad. Una vez que salen se van a dar cuenta de la competencia que hay. Y van a tener que competir bien. Y para eso, tienen que estar preparados en todo. Y también tener los plus que necesitan. Como les digo, si van a haber cuestiones de exportaciones y cosas, ya tienen que estar pensando en idiomas. De hecho. De hecho. Así que, piénsenlo bien. Hagan su trabajo sobre los cursos de posgrado. Y familiarícense con su propia carrera. Yo les puedo apoyar en todo lo que sea necesario. En mi área, por supuesto. Lo mío. Y si algún consejo les puedo dar, en buena hora. Como dice, estas caras no han salido por montar bicicleta. Han salido por experiencia. Entonces. Les deseo mucha suerte. ¿Ya? Ya chicos. Entonces a la delegada le voy a pasar las notas también. Para que les distribuya a cada uno de ustedes. Tienes tanto, tienes tanto. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Está bien? A ver Jessica, ¿qué me dice? Lo del asunto del plus. ¿Qué te pareció? Jessica Campos. Jessica, ¿estás ahí? María Naranjo, ¿estás ahí? Aquí estoy, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Está claro el asunto del plus? Sí, ingeniero. Sí, es necesario tener un plus como persona y como profesional. Ustedes tienen que preocuparse. Yo les doy la sugerencia, les doy la pauta, pero también no puedo hacer más porque ya depende de cada uno. ¿Está bien? Ya chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Ok, ingeniero, hasta luego. Ok, nos vemos. Gracias, ingeniero. Ok, nos vemos, nos vemos.